¡Bravo! Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No I'm afraid of the moon No I'm afraid because I don't need, don't need to Spinning around thinking I'm dying Yes, I am Loads I cannot display Loads I cannot display Yes, my breath feels here With sorrow and hate Without watching again everything What I've done It's better I'm thinking I'm dying Yes, I am Loads I cannot display Da way Da way Da way ¡Oh ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y al que estamos esperando es Lourido. ¡Gracias! En fin. ¡Gracias! 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 But a long road Wilderness Drama Theatrical Reacts to me A tagger Vino, liquors A biscuit, call us Winter Dust and sweat On love Now we're better Close your eyes But give your mind We're open Dust and sweat Feel the love that's running Let that count Oh, play all I can Oh, baby thoughts Chase me Say a prayer Confess my fears Amaze me Recognizing your faith Far in the distance Dust and sweat On love But still resistance Walking Slowly Together While Close your eyes But give your mind We're open Life's a strength Feel the love that's wound Yeah Play all I can Whoa Play all I can Whoa Whoa over Whoa 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 dignity Do not Feel the love that's wound In the mone To make Oh What Do not Feel the love that's wound No Sorry If I Elon But Okay Thought Gracias por ver el video 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 Never 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 Gracias por ver el video A la guitarra Gracias por ver el video No Gracias por ver el video Gracias por ver el video No Yeah Gracias por ver el video Aplausos 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 Aplausos